El fósforo. ¿Qué es el fósforo? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si no consumo suficiente fósforo? ¿En qué alimentos lo puedo encontrar? Así que no te pierdas todos los detalles y tabla de consumo recomendado al final del vídeo. Empezamos. ¿Qué es el fósforo? Es un mineral que se encuentra en alimentos determinados, que es esencial para las células de nuestro cuerpo. ¿Para qué sirve? Nuestro cuerpo necesita del fósforo ya que es fundamental para nuestros dientes, huesos y forma parte de los genes, así como ayuda en el proceso de creación de energía y varios procesos químicos en nuestro organismo, por lo cual es importante incluir alimentos que lo contienen en nuestra dieta. ¿Qué pasa si no consumo suficiente fósforo? Puede causar anemia, problemas en coordinación personal, debilidad muscular, dolor y deformación en los huesos, sensación de picazón y ardor en la piel, así como confusión y se incrementa el riesgo de infección general en cualquier parte del cuerpo. ¿En qué alimentos lo puedo encontrar? En carnes de aves de corral, en variedad de pescado fresco, en productos lácteos como el yogur, queso y leche, en variedad de semillas, en verduras como el espárrago y papas o patatas, en legumbres como frijoles y guisantes. En conclusión, estas son las respuestas a preguntas más importantes del fósforo, por qué lo necesitamos y lo esencial que es incluir alimentos que lo contengan en nuestra dieta. Aclarando que como en cada persona influyen aspectos diferentes, como lo son la edad, estilo de vida, sexo y condición física, los resultados pueden ser diferentes en personas que lo incluyan en su dieta. Ahora veamos la tabla de consumo recomendado. Recuerda que si necesitas más información, puedes ver los enlaces abajo en la descripción. Y si el video te gustó, puedes suscribirte al canal para estar informado semanalmente. Gracias por dar me gusta y compartirlo en tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!